Venimos tratando desde el comienzo del noticiero el caso Melina. Hoy fue un día de medidas procesales, rueda de reconocimiento y también indagatoria. La justicia y una difícil tarea, desentramar qué pasó con esta chiquita que una noche fue a bailar y desapareció. Por ahora hay cinco detenidos y uno de ellos dice que fue el que le propinó los golpes que la llevó a la muerte. Pasan los días, las semanas y Melina Romero no aparece. Pero cada vez se suman a la causa más acusados de haber participado en el crimen. La declaración de una testigo clave prosiguió con la detención del quinto sospechoso Elías Fernández, alias El Narigón, señalado como la persona que habría matado a golpes a la joven de 17 años. A las tres de la mañana nos dijeron que él quedaba detenido porque él era parecido a uno de los asesinos de esta chica. ¿Por qué entran sospechosos de la persona que están buscando? Porque tiene un cierto parecido físico a ese chico que están buscando que le dicen El Narigón. Su hijo no es El Narigón, no le dicen a su hijo El Narigón. No, para nada que ve. La rueda de reconocimiento prevista para hoy quedó invalidada porque la testigo se cruzó en los pasillos con los detenidos. Entre ellos hay dos menores, Toto de 17 años y Fernando de 16, quien aparece en el video besando a Melina en la puerta del boliche Chancanab de San Martín. Yo estoy tranquila y estoy acá y me estoy riendo y estoy hablando con ustedes porque yo tengo la conciencia tranquila que sé lo que crie y que mi hijo no fue y que mi hijo es inocente. Ahora, si ella dice que ella participó de esta fiesta negra, ella dice que ella vio todo, que ayudó a tirar el cuerpo. ¿Por qué esta chica no está presa? Porque a mí me parece que si vos estás viendo todo eso, estás encubriendo algo. Una versión indica que Elías, el presunto Narigón, es sobrino de Javier Rodríguez, alias Pelado, de 44 años, dueño de la casa donde se habría realizado, previa al crimen, una fiesta de sexo, droga y alcohol. Pero la hermana del imputado negó todo parentesco. No hay familiares Rodríguez en mi familia, no hay ningún Rodríguez. No es nuestro tío, no lo conocemos, no sabemos ni quién es. Y el padre afirmó que durante el allanamiento de su casa, la policía no encontró elementos que pudieran incriminar a Elías. Luego le encontraron, fue el arma mía, que yo tengo un arma, yo soy el escrito de usuario, el arma, y la tengo en regla. Y ahora, Melina fue vista por última vez el 24 de agosto, cuando se retiró del boliche junto a un grupo de muchachos, después de festejar su cumpleaños. La búsqueda prosigue por agua y por tierra, lo que aparecen son más acusados.